Hoy vamos a hacer una deliciosa pollada peruana. Para esto vamos a comenzar con el ají especial, colocando a todo nuestro pollo una buena cantidad de este ají especial. Pueden colocarle ají panca también que le va a venir bastante bien a su pollo. Esto en una cantidad vigorosa. Vamos a salpimentar, pimienta, comino. Bueno, vamos a echar también, por ejemplo, la sal con un poquitito de ayinemoto. En cuanto a la sal, sí tiene que ser una cantidad algo más de lo normal, porque el pollo absorbe bastante sal. Le vamos a echar orégano con romero, aquí como pueden ver. Y esto vamos a dejarlo marinar por unas 4 o 5 horas. Le añadimos también, en este caso, yo le añadí ajo, para que realmente quede bastante bueno. Vamos a dejarlo en la refrigeradora, marinando por 4 horas. Por otro lado, vamos a ir cortando col. Es muy importante para esta pollada peruana hacer una deliciosa ensalada. Miren, aquí ya hoy he cortado bastante col. Horroroso lo he cortado, pero como es para mi familia, se lo van a comer así. Lo dejamos en un poco de agua para que suelte ese amargor. Vamos a poner a sanguechar papas, muy importante para nuestra pollada. Y una vez que ya están nuestras papas, lo que hacemos ahora es botamos el agua que tenía la col. Vamos a enjuagar la col para eliminar ese amargor. Y vamos a colocarle limón. Vamos a colocarle sal. Y un chorrito pequeño de aceite. Mezclamos vigorosamente esto, para que esté realmente delicioso. Miren al costado que yo he hecho una crema de rocoto, que les estaré dejando la receta. El pollo yo lo estoy friendo. Me olvidé de grabarlo esa parte, pero simplemente es freír ya el pollo. Quien ya no sabe freír, poner aceite y colocar el pollo. Que acabamos de condimentar hace unos minutos en el video. Pero que lo hemos dejado marinando 4 horas. Miren aquí, realmente salió delicioso. Como todo buen peruano, lo estoy acompañando con arroz. Vamos a probar la cremita con la col y el pollo. Miren, miren que doradito que se ve el pollo. Realmente, realmente exquisito. Por fuera, doradito. Y por dentro, miren, así me gusta a mí. Ay, que por dentro esté blandito. ¡Oh, qué delicia! Miren, suavecito. Realmente bueno.